¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Terminó el Tour de Francia, pero no penséis que por ello nos vamos a olvidar de la actividad ciclística que continúa con todos los pronunciamientos inmediatos que llegan. Las carreras no se han detenido. Ahí estamos en Bélgica con el circuito de Avalonia y estamos en la clásica de Vía Franca de Ordicia, donde se han caído Ayuso y Lazcano, que iban para ganar. Ahora, afortunadamente, sin mayores consecuencias, la victoria ha sido para Mar Hirschi. Ahí continúa el Tour de Féminas, del que tenéis puntual referencia con la crónica diaria de Laura Álvarez, nuestra compañera. Pero, bueno, ante la insistencia, en realidad, y el equívoco que reina sobre el tema de Carlos Rodríguez, nos parecía obligado hoy a hacer una entrega para tratar de aclarar, porque me habéis preguntado en algunas ocasiones lo que pasa, porque se daba por hecho el fichaje de Carlos Rodríguez por Movistar, ahora con los últimos días del Tour y a raíz del rendimiento fantástico del corredor almeriense, Ineo se postulaba también para renovarle el contrato. Bueno, la verdad es que el tema tiene muchas aristas. El tema no es tan sencillo y no por lo referente a la relación contractual de Carlos Rodríguez con Movistar, que existe una relación precontractual, sino por el hecho de que todavía subyacen en el fondo aquellas situaciones, negociaciones, expectativas que en su día comentamos en torno al deseo ferviente de Ineos y de su patrón Jim Radcliffe de contar con los servicios de Renko a Benepoel. Bueno, yo creo que todo, no es que tenga una cosa que ver con la otra, pero sí es verdad que alrededor de ese tema está fluyendo toda la información. Apartado uno, el tema de Carlos Rodríguez puntual. Hace muchos meses que Carlos Rodríguez está comprometido con el equipo de Movistar, que firmó un precontrato con el equipo de Movistar, que ha reconocido el propio Giuseppe Acuadro, pero que en cualquier caso no privó a los periodistas durante el Tour de Francia y a raíz del magnífico rendimiento de Carlos, el día sobre todo de su victoria en Morsin, acudieron al manager general del equipo de Ineos, a David Blaisford, para preguntarle cómo era posible que Ineos dejara marchar a Carlos Rodríguez, si era verdad que se iba a Movistar, etcétera. A lo cual, el manager general de la formación británica contestó con aquello de, bueno, eso está por ver, ya veremos, hablaremos cuando acabe el Tour de Francia, que, lógicamente, alimentó las expectativas de que Ineos fuera a tratar de renovar, tal vez tarde ya, a Carlos Rodríguez. Pero, en el fondo, la no renovación en su momento, de un ciclista que terminaba contrato este año y que tenía unas credenciales bastante importantes, obedecía ya a esas dudas que se han generado en torno al equipo de Ineos, a su pretensión de fichar, porque esto es fidedigno, a barrenco de Nepul, y a las dificultades que, en cierto modo, estaba encontrando para conseguir el fichaje del astrobelga. Todo cuadra, por ahí. Quiero decir, cuadra que no hubieran hecho una oferta a Carlos Rodríguez, bueno, porque siendo una perspectiva muy interesante y una promesa muy notable, pues no había tenido una situación tan deslumbrante en el Tour de Francia como la que iba a tener en la presente edición. Ya habíamos comentado en su momento que resultaba un poco sorprendente que, sin mover ficha, Ineos hubiera dejado marchar a Theo Geigarhardt, que va a correr en el Lidl, que hubiera dejado marchar a Carlos Rodríguez, que hubiera dejado marchar a Dani Martínez, que va a correr en el Bora, que hubiera dejado marchar a Pavel Sivakov, que va a correr en el UAE, que hubiera dejado marchar a Ben Tullet también, en fin. Una serie de movimientos que no eran muy normales en una formación que pretende ser hegemónica, aunque todavía no tenga ese número uno para luchar con Pogacar o con Vingegaard, ¿no? Pero, en cualquier caso, una formación con un enorme presupuesto que, de repente, dejaba de apostar por sus corredores más importantes. ¿Por qué? La respuesta parecía bastante obvia, porque quieren encontrar o poner todo el esfuerzo económico en contratar a Renko Benepul. Ahí volvemos a repasar el vídeo que tenéis por ahí de fechas anteriores, creo que fue de la primera jornada de descanso del Tour de Francia, cuando tratábamos de explicar lo compleja que era la operación. A mí, ahora que está en la actualidad, me resulta parecido al encuentro, un cierto paralelismo con la historia del fichaje de Kylian Mbappé, la marcha de Kylian Mbappé del poderoso Paris Saint-Germain, para venir al Real Madrid. Porque es que parece que no hay otra alternativa, ¿no? Bueno, aquí pasa tres cuartos de lo mismo. ¿Cómo es que Ineos lo deja y cómo va a ir Benepul a Ineos si tiene un contrato de larga duración con el equipo Sudal, que a su vez es un patrocinador que ha llegado este año, a final del año pasado, este año, la primera temporada, precisamente para esponsorizar el equipo que tiene al campeón del mundo y una de las grandes y rutilantes estrellas del programa civista? Bueno, pues yo he seguido sin despejar ese interrogante. Hay quien dice, no, bueno, es posible que le hagan una oferta al Efebre y que llegue con varios corredores, ¿por qué no va a encargarse del Efebre del equipo? Claro que es una posibilidad. Hay quien opina, y ahí añadimos un dato de una información, que le habían llegado a ofrecer un concreto, una cifra muy concreta, 12 millones de euros a Patrick Efebre por conseguir el fichaje de Renko de Benepul. Pero claro, es que no es ni el propietario del equipo Bacala, el multimillonario checo que tiene, bueno, dinero por castigo, las minas de carbón y el banco privado en la República Checa, y en fin, un poder económico descomunal, como para competir con el propio Jim Rathcliffe, que es el propietario del equipo de Ineos. Las grandes empresas están en manos ahora de propiedades o de multinacionales, o de jeques, o de petrodólares, o de los señores del dinero. Y por ahí entroncaba un doble problema. Es decir, puede ser que Ineos esté buscando hacer un equipo con Evenepul, o puede ser que Rathcliffe, el propietario, que siempre aspira a lo grande, plenipotenciario a él, ha querido comprar al Manchester United, está patrocinando la Fórmula 1, tiene el equipo de vela, no quiere estar de comparsa, y se entiende además en el World Tour. Han conseguido ganar con Fron, con Wiggins, con Bernal, y de repente, aún siendo un equipo todavía importante y referencial, pues es un equipo con parsa, porque aquí los que están cortando el bacalao son el Jumbo y el UAE, y no solo por sus líderes en general y por las victorias a lo largo de todo el año. Tampoco hay que descartar la posibilidad, por lo tanto, de que en un momento determinado llegue el señor Rathcliffe y diga, bueno, pues si no podemos tener un equipo de campaniñas, no tenemos equipo. Claro, eso no significa que vayan a perder la licencia, la franquicia, por así decirlo. Eso es oro, eso es una mina. Pero sí buscar un sponsor con cualquiera otra empresa de menor ambición de las que tiene el propietario Rathcliffe, por ejemplo, Grenadiers, que es un segundo sponsor, o cualquier otra, y hacer un equipo de menor calado, por lo menos para hacerse, o para sufragar los gastos de muchos corredores que tienen plantilla. Pero aquí hay un argumento, otro peso importante para enredar todavía más la madeja. Resulta que, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que si Verona, Semar Chainios, que si Tobías Fos, que si Víctor Raffei, se habían barajado nombres de corredores con los que se habían negociado y cuyas negociaciones estaban muy avanzadas. Bueno, pues parece ser, por las informaciones que yo tengo, de que les han dicho, quietos ahí. Si encontráis otros equipos, id a otros equipos. Ese acuerdo, ese precontrato de momento en suspenso. Coño, ¿y esto? No es normal, ¿no? No es normal, salvo que en efecto estés pensando en una de las dos opciones. Una, no voy a encarecer un equipo si no tengo una estrella. Una, dos, voy a hacer hueco a la estrella que pudiera venir perfectamente con otros cuatro o cinco corredores. Entre ellos, ¿por qué no Miquel Landa? Que ya se ha brindado, encantado de la vida, ha dicho, de si tiene que trabajar para Renko en una gran vuelta, pues que lo haga sin que se le caigan los anillos. Todo esto son cábalas y suposiciones, sí, pero que obedecen a hechos, a hechos que se han producido. O sea, que Eini os ha dejado marchar a cinco corredores importantes de la plantilla y que de repente está ahí una situación de inestabilidad en la que ni siquiera ha llegado rápidamente a decir, no, no, le acaban de hacer una oferta a Carlos. No, no, ya veremos, ya hablaremos después del Tour. No es, no, han contraatacado. Eño sabe que Carlos Rodríguez se viene a movistar desde hace meses, porque en el ciclismo se sabe todo y porque además ha sido una noticia pública. Y solo ha sido a raíz del Tour de Francia y del rendimiento de Carlos Rodríguez. Es decir, cuando le han preguntado a Blaiseford qué pasaba con Eini o si no iba a renovar, por qué dejaba marchar a Carlos Rodríguez, es cuando ha respondido, vamos a ver que eso no está dicho en la última palabra. Pero es que no lo han dicho. Quiero decir, en todo ese intervalo de tiempo en el que sabían que Carlos Rodríguez se marchaba a movistar, lo normal hubiera sido hacer una contraoferta. Haber una contraoferta a este tema, como se suele sustanciar en este tipo de precontratos, lleva una cláusula indemnizatoria. A mí me han dicho que era de un millón de euros. Ahora están diciendo que no, que mucho más. Bueno, es que no tiene tanta importancia. Bueno, si tiene importancia, en el caso de los propietarios de Abarca, un ZU incluido es porque recibirían una cantidad importantísima. Se quedarían sin Carlos Rodríguez, si es que el corredor aceptara esa circunstancia, pero recibirían una cantidad importantísima. Lo que no tiene tanta importancia para un equipo que está dispuesto a pagar por lo menos 12 millones de euros por Renko Benepul, es que la cláusula de penalización, si Carlos Rodríguez rompe el contrato, fuera un poco más alta o el doble o el triple. No voy a decir que es una anécdota, porque eso es ofender a la gente, hablar del dinero con esta desvergüenza, pero evidentemente para Ineos no sería ningún contratiempo. Por otra parte, y es una opinión muy particular, Telefónica tampoco va a permitir que Carlos Rodríguez se marche al equipo Ineos y lo tiene ya contratado. Es una apuesta de un corredor español con un futuro enorme, que se hizo ya en su momento, precisamente cuando Calapaz le dijo que no a Movistar para irse a Education First, fue cuando se decidió ir por todo con Carlos Rodríguez, ya lo hablamos al final del ejercicio pasado. Y en ese sentido, quiero pensar, el corredor es muy libre de hacerlo, pero quiero pensar que Carlos Rodríguez, también como es lógico, querrá cumplir con un compromiso que ha establecido. Digo que es perfectamente legítimo porque este no es el caso clásico de he dado mi palabra y ahora la tengo que romper. No, he firmado un precontrato en el que se incluye una cláusula si lo rompo, es decir, es perfectamente válido, no le estoy engañando a nadie. Si mañana viene otro equipo, me da más dinero o por la razón que sea me interesa seguir en ese equipo que antes previamente no me había hecho esta oferta, estoy en mi perfecto derecho de hacerlo sin que nadie se moleste. Pero repito, me extrañaría mucho sin que Ineos haya movido ficha, lo primero, y segundo, si la mueve, me extrañaría mucho. Pero claro, teniendo en cuenta que por medio están los representantes, en este caso a cuadro, etcétera, que también gustan de mover la mercancía y atender las ruegos y las peticiones, tiene muy buenas relaciones, ahora otra vez en Movistar, pero durante todo este tiempo, Egan Bernal, Dani Martínez, Calapaz, etcétera, con Blesford y con el equipo de Ineos. Bueno, como veréis, es un totum revolutum ahí, pero que tiene un montón de aristas que vienen a converger en un problema de fondo, que va a hacer Ineos. Si hay alguna oportunidad de fichar a Benepul, ha sido el comentario diario en el Tour de Francia. No se hablaba de otra cosa, aunque fuera de manera lastrada y subterránea, porque evidentemente y afortunadamente también el gran duelo deportivo que hemos vivido pues dejaba todo lo demás en un segundo plano. Habla que ver, por consiguiente, ¿cuál es la resolución definitiva y a qué punto vamos? Pero que el tema subyace ahí de forma constante y permanente, esto no se puede obviar. Y que no hay una respuesta inmediata, salvo esperar un poquito más, que ya llevamos mucho tiempo para que se oficialicen los rumores y que el día 1 de agosto se abren las ventanas, se abre la veda y ya se puede informar oficialmente. Imagino que en ese caso Movistar, si no ha habido ningún movimiento de última hora, anuncia oficialmente la contratación de Carlos Rodríguez para su equipo en las próximas temporadas. Y es lo que hay. Puntualizar lo que sabemos, aclarar otros movimientos que no se sabían y que a mí son los que más me han llamado la atención. Estos últimos movimientos de Ineos de paralizar las incorporaciones que se iban a realizar de cara al próximo año y sobre todo hacer especial hincapié en los de Carlos Rodríguez. Porque hacen especial hincapié de que ya veremos, pero no tenemos noticias de que haya ninguna oferta ni de que estén dispuestos a parar la cláusula ni nada por el estilo. Simplemente da la sensación de que siguen esperando a Mbappé, siguen esperando a Benepul. Y por lo tanto, el culebrón es posible que se extienda más de la cuenta y tampoco somos quienes ni para solucionarlo ni para averiguarlo porque esto no es una película de suspense ni una novela de Agatha Christie. Esto es simplemente una reflexión sobre la actualidad, una información sobre lo que está ocurriendo y a lo sumo una interpretación subjetiva en cualquier caso de los acontecimientos por la cantidad de circunstancias que están rodeando a los mismos. Lo que suene, sonará. Y lo que pase, pasará. Pero las cosas son más o menos como las estamos contando. Y por lo demás, pues, larga vida al ciclismo, decimos, ¿no? Ahí está la vuelta de la esquina, la clásica de San Sebastián el próximo sábado, el Mundial y el siguiente, este tour femenino que ha empezado verdaderamente apasionante. Y también, de paso, no me voy a entretener hoy porque no era el objetivo de este vídeo, pero la noticia que acaba de surgir de que la Unión Ciclista Internacional ha suspendido ya cautelarmente a Superman López. Viene a colación primero el apartado puramente informativo y luego a que ahora ya las cosas han cambiado. En su momento dije que me parecía cruel e injusto que podía entender las cosas porque los sponsors no se quieren mojar ante un sospechoso o cuestionado o investigado o como se llame. Es normal que los equipos y los sponsors no se quieran implicar, pero que resultaba muy cruel que un corredor, tanto en su caso como el de Nairo Quintana, no pudiese estar corriendo en el World Tour o no recibiese ninguna oferta por ser entre comillas un ciclista maldito. Ahora ya las cosas han cambiado. Como se presumía y se temía, las pruebas que han aportado las fuerzas policiales a la Unión Ciclista Internacional detectan que el corredor es altamente sospechoso por decirlo de alguna manera y queda confirmado porque hay muchas pruebas, no son los controles antidopaje de siempre, yo he pasado controles y no se trata de eso, se trata de que las investigaciones con escuchas telefónicas, con seguimiento de determinados paquetes acordados el año pasado en el Giro de Italia que es de lo que se le acusa el doctor Mainar por medio el abandono de Miguel Ángel López en la cuarta etapa después de haber recibido un paquete que tenía una sustancia prohibida. Bueno, pues todas esas circunstancias han terminado por dar con Miguel Ángel López en la sanción que le ha impuesto a la UCI cautelar hasta que se deriven los demás detalles también de las vías penales que están abiertas en la acusación contra el doctor y demás implicados en el asunto del dopaje o del tráfico de drogas incluso porque el tema va un poquito más allá aunque sea el tráfico de drogas destinadas a mejorar el rendimiento deportivo. Digo que es un tema escabroso resulta siempre muy desagradable sé que unos se van a indignar otros lo van a aplaudir otros van a empezar a aplicar el victimismo como norma no voy a entrar ahí simplemente levantar hasta de lo que ha sucedido y esperar acontecimientos que es lo único que nos queda y mientras tanto seguir haciendo camino que nos quedan muchas flores por ver nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.